Este es un paso muy importante, un objetivo que teníamos era tener nuestra propia escuela de policía. Para eso el municipio invirtió en equipamiento, en recursos. Hoy tenemos 268 efectivos que están egresando, que van a trabajar en esta tarea de prevención que tenemos que llevar adelante en la provincia de Buenos Aires y en San Martín. Lo importante es que aquí hay efectivos oficiales que son vecinos de San Martín. Nosotros estamos convencidos de que esa es una apuesta importante, que el oficial y el policía sea del barrio, conozca la ciudad, que podamos recuperar la confianza entre la policía y la ciudadanía. Y eso se hace cumpliendo con esta tarea, generando una formación cada vez más profesional de los efectivos. Esto le hace mucho bien a la sociedad, le hace mucho bien a la policía, tener estos policías que tenemos hoy y que realmente se han logrado, con el esfuerzo principal de la provincia y de cada uno de los municipios. Hubo que hacer un esfuerzo, una inversión de casi 5 millones de pesos. Y acá está el resultado, esta es la primera camada de egresado de la escuela Juan Bucetich, subsede de San Martín. Y a partir del año que viene ya comenzamos a trabajar con la policía local y con un perfil mucho más vinculado a la realidad de General San Martín. Llegamos con mucha ansiedad, con muchas ganas de aprender. Tuvimos un cuerpo docente bárbaro, pudimos aprender día a día y nos llevamos la pasión y la gana de ser policía. La labor del policía exige eso, el poder conocer el territorio y el saber dónde estamos trabajando. Y al ser de acá, eso sirve y colabora para que la labor sea mejor. Desde el primer día nos pusimos al frente de este tema. Hemos marcado que la seguridad no es ni de derecha ni de izquierda, es un derecho y tenemos que poder garantizar ese derecho. Esta es una tarea que tiene que llevar adelante el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, colaborando nosotros desde el municipio. Seguimos invirtiendo todos los días en equipamiento, en recursos. Hemos pasado de 10 patrulleros a más de 70 próximamente. Hemos aumentado en más de un 650% la inversión en equipamiento, en móviles, en cámaras. Seguimos invirtiendo todos los días en los dispositivos con los cuales podemos mejorar la tarea de prevención. Botones de pánico en los edificios, botón de pánico y alarma en las escuelas públicas y en los jardines. Toda la tarea que está a nuestro alcance desde el municipio, reafirmando el compromiso y la decisión, la voluntad de ponernos al frente de esta agenda, de arremangarnos para combatir el narcotráfico y la inseguridad en San Martín todos los días. Una tarea muy compleja, una tarea muy difícil, pero una tarea en la que nosotros ponemos la mayor de nuestras prioridades y la mayor de nuestras responsabilidades.